Hola, este es un vídeo especial donde haremos un repaso de los temas y sucesos más importantes de los capítulos 36 al 39 de la segunda parte de Don Quixote de la Mancha. Revisemos. Los capítulos 36 al 39 contienen algunos de los pasajes más confusos de la novela en lo que se refiere al género sexual. Sabemos que la última Dulcinea era un hombre. Sancho ha redactado una larga carta a su mujer y esta misiva es criticada por la duquesa. La increíble Condesa Trifaldi llega acompañada por las otras mujeres de la corte de Candaya, a las que se les ha maldecido con que les crezcan las barbas. Y la falta de respeto de Sancho hacia las mujeres crece hasta llegar a ser un importante defecto de carácter, ampliamente criticado por la duquesa y doña Rodríguez. Al igual que hicieron en el argumento de Micomicón de la primera parte, los símbolos de mestizaje racial y las alusiones a la cuestión morisca pululan por el cuento caballeresco de Trifaldi. En cualquier caso, el coloquio dueñesco y las barbas simbólicas conducen la nueva narración. Si la fantasía esclavista de Sancho era el problema en el argumento de Micomicón, la actitud negativa hacia las mujeres de Sancho es el problema en el argumento de Trifaldi. En un nivel puramente psicológico, Cervantes, una vez más, anticipa los elementos básicos del ensayo de Freud Romantes Familiares, según el cual el heroico niño edípico rescata a su madre de su malvado padre. Pero las fantasías de Cervantes son más específicas aún. Panda Filando representaba el pecado español de la trata de negros en el comercio transatlántico. Malambruno representa la exclusión patriarcal de las mujeres de los roles y decisiones políticos y sociales. En ambos casos, sin embargo, la fantasía caballeresca es inseparable de la cuestión de qué tipo de gobernante será Sancho. Al igual que Andrés el Pastorcillo en la primera parte, en la segunda parte, tanto la duquesa como Doña Rodríguez y tal vez Teresa Panza tienen dudas sobre nuestro escudero. Hasta aquí el resumen de los capítulos 36 al 39 de la segunda parte. Continúa disfrutando de esta aventura en el próximo video de nuestro curso Descubre Don Quijote de la Mancha. Descubre Don Quijote Descubre Don Quijote de la Mancha